Reunión virtual entre Vladimir Putin y Xi Jinping. El presidente de Rusia manifestó el viernes a su homólogo de China su deseo de reforzar la cooperación militar y elogió la resistencia de Moscú y Pekín a las presiones occidentales. A pesar del entorno exterior desfavorable, las restricciones ilegítimas y el chantaje directo por parte de algunos países occidentales, Rusia y China lograron garantizar unas tasas de crecimiento récord del volumen de negocios comerciales mutuos. Según Putin, la coordinación entre Moscú y Pekín en la escena internacional está al servicio de la creación de un orden mundial justo basado en el derecho internacional. Compartimos los mismos puntos de vista sobre las causas, el curso y la lógica de la transformación en curso del panorama geopolítico mundial. Rusia, objeto de importantes sanciones occidentales por su ofensiva contra Ucrania, ha tratado en los últimos meses de reforzar sus relaciones con Asia, especialmente con China, que sin embargo no apoyó el ataque ruso contra su vecino.